Esta es una exposición peculiar. Por primera vez se muestran aquí objetos relacionados con la celebración del primer congreso del Partido Comunista, desarrollado en La Habana hace 47 años. Las piezas que ahora conforman la colección del Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño, llegaron acá gracias a un donativo realizado por Juan Ricardo Verdecia, quien fue delegado a aquel encuentro de los comunistas cubanos. El Museo Provincial se viste de gala al recibir una donación tan importante, ya que nos permitió enriquecer esta colección dedicada a la temática del Partido Comunista de Cuba y enfocada al primer congreso del partido. Está la composición de la delegación de Oriente, que era la provincia oriental, que los compañeros del ejército formamos parte de esa delegación, y está toda la documentación que se nos entregó como delegados a ese primer congreso. Todas las donaciones tienen un estado de conservación bueno, un total de más o menos 31 piezas o más, y de diferentes temáticas, hay fotografías, documentos, distinciones, agendas. Para mí tiene mucho más valor, mucha más importancia que estén aquí, porque aquí le pueden dar un uso social adecuado como corresponde de acuerdo a los programas que ellos tienen. Junto a los objetos que integran la expo, se hallan obras creadas por los artistas Camil Buyaudi y Alexis Pantoja. Ellas destacan la figura de José Martí, fundador del Partido Revolucionario Cubano, organización en que descansan principios esenciales del Partido Comunista en la Mayor de las Antillas. En Gran Maya, Keren Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.